¿Cómo te llamas? Kevin ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo te sientes? Cagado de miedo hermano, cagado de miedo Pero aquí vamos a entrar ¿Para estar ahí a menos de dos impuestos? No queda otra Lo mejor es ser decidido rápido Porque si menos te decides Se va alargando la tortura y va haciendo un mal rato Entonces lo más entretenido Que es esta opción y lo otro es saltar Tú también, más que dejarte caer Agacharte un poco y saltáis Cosas que te sientes más poderoso El medio salto me mandes Después me caí en la grúa Oye pero Tengo que inclinarme de cabeza Si pues de cabeza, te tiráis Ponís tu cuerpo por fuera aquí Tiráis las manos hacia atrás Y ahí te tiráis así Como pájaro Ya pero... Comencé un ratito Estoy más nervioso Después que saltís Te vamos a tirar esto Y te lo engancháis acá En la cintura Y ahí te vamos a traer de vuelta Ya vale Si vos que estás ok Cuando estés enganchado Claro, cuando estés enganchado Nosotros te traemos de vuelta ¿Estáis bien? Si, bien nervioso Cagado de miedo Espera un segundo Le va a sostener la cuerda Ya va un nuevo Ponte por fuera Puede saltar y salta Vamos compadre Vamos compadre Vamos compadre Vamos compadre Vamos compadre Vamos compadre Ya fírmate aquí La mano por fuera Conchero Mario Tira cuerpo hacia adelante Mira hacia adelante Ya ahora si Tira cuerpo hacia adelante Más hacia adelante Esperame, esperame Esperame, esperame La boleta esta agrada Está ahí cerca, vamos Tira cuerpo hacia adelante Ya Ya Vamos a contar 3 2 1 Vamos Vamos No, espera, espera No, mira hacia adelante No, mira hacia adelante Ya, 3 2 1 Vamos Vamos Conchetumare Jeje 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 Oh, conchetumare La wea loca Weon Jeje 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 Bien perro conchetumare Jeje 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 Oh, todavía me duele la guata Conchetumare La raja loco La raja esta wea Pero nunca más la hago Conchetumare Jeje Jeje Oh, la wea brigida Jeje ¡Esa berro! La media vista, loco ¡Ochito mal! La media vista, loco 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 Raja, igual vengo todo cacao, pero la wea bacan. Ahí, Galdito. Uy, los rebotes, va a ser un brito, le va a quedar doliendo la mala en los rebotes. No, te lo esperás ahí el rebote, es el nomás que va a ser presa. ¿Qué tal la experiencia? No, bacan, bacan la wea. Era como te lo imaginais o no? No, es que la wea no podís compararla o imaginarla. Es inimaginable. Claro, pero se disfruta a pesar del miedo y el nerviosismo. ¿Viste la muerte? No, no la vi, pero se goza la wea, se goza, caleta. Gracias por venir a Mundo Dínamo. Gracias a ustedes.